Escuchen estos audios y grabenlos. ¿Por qué? Porque a mí me llegaron por WhatsApp y es muy difícil pasarlos por Facebook a los audios. Por supuesto que no éramos a tirar la responsabilidad al pobre Gómez, pero si Gómez lo hubiera relevado en el momento que le pidió, muchas de estas cosas no hubieran pasado. Me parece que con esa historia de la independencia de los fiscales, bla bla bla, se está ejerciendo, o con mi juicio, con gran atrevimiento lo digo, el principio de autoridad. Creo que el propio fiscal de corte ha sentido en carne propia las presiones del sistema político y las divergencias que hay, cómo lo acusan de ser de acá y cómo lo acusan de ser de allá. Me parece que si ahora uno lee el mail de Fossati y se hace una compusión del lugar de toda la situación, teniendo razón la fiscal o no. Pequeño paréntesis, en las horas posteriores a que la fiscal le pidiera el traslado a Gómez, si el presidente de la República dijo que la fiscal que había empezado con el caso tenía que terminar con el caso, ¿te acordás? Sí, fue un tema de este paso también. Digo, para poner contexto. Sí, sí, pero está bien. A veces se cambian fiscales por menos que esto, pero me parece que realmente sería increíble que la fiscal... No, sí, era. Me parece que ya se terminó. Muchas veces la realidad y el mito tienen una línea que se hace difusa. A los poderosos nunca se los toca. Y por otro lado, la idea de que siempre hay una conspiración que tiene que terminar en un gran water y en un gran lío. ¿Y qué pasa si no hay elementos? ¿Qué pasa si todo esto termina siendo un gran ruido que no hay elementos? La operación Océano, ¿qué pasó? Me resulta, en ese sentido fuerte también, que más allá de lo que puedan ser eventuales responsabilidades penales, que se supone que la fiscal intentó avanzar en ellas y no encuentra elementos para seguir adelante, te lo dijo el otro día en la entrevista, ¿no, Ariel? No va a haber más sorpresas. Hay responsabilidades políticas que acá nadie está asumiendo. Lo mal que le hace todo esto a las instituciones, le hace muy mal al sistema judicial, le quita credibilidad incluso al acuerdo que llega la fiscal con Aztesiano. ¿Qué calidad de información tenía Fosati para llegar a ese acuerdo con Aztesiano? O qué otras cosas puede haber en torno al caso... O qué otras cosas quedaron por el camino. Me quedo con esto y como en este caso no me quiero inmolar, entonces llego al acuerdo posible. La fiscal, que obviamente que ella, al igual que otros actores, usan a los medios de comunicación y a los periodistas, y eso es lo que me parece que no está bueno, que la fiscal haya elegido ese camino. Cuestiono cuando ustedes dicen, usó a los periodistas, ¿no? Ella da información. Vos la tomás o la dejás. Leo la fundamentación de Carlos Peláez en la diaria y lo que él pone es atendible, ¿no? Él explica que ya no le dijo, no publique esto, no publique lo otro. Y él lo publicó. Esto está enmarcado en todo un tema que tiene que ver con una supuesta denuncia contra Alberto Grille de Caras y Caretas, que la llamó cobarde. Entonces, él fundamenta que escuchó este audio para tomar esa posición. Con respecto al tema de que se condena porque nadie colabora... ¿Cuándo alguien colabora con la investigación, me pregunto yo? No estoy justificando, yo creo que el Estado está por encima de las personas muchas veces y debería ser transparente y decir la verdad. Relaciones exteriores, Ministerio del Interior, no andan dando vueltas. Y sí, señora, mire, pasó esto, esto y esto, aquí tienen los elementos, haga lo que tenga que hacer. Toda la vida fue igual. Hoy está siendo explosivo porque estamos hablando de un caso emblemático. El caso abasteciano es emblemático. Pero eso es una estrategia que yo quería resaltar, que me llama poderosamente la atención. Arrancamos una conversación privada que termina en este escándalo, porque lo que dice la fiscal es tremendo, es tremendo. Yo me pregunto, ¿ella diría lo mismo ahora? ¿Después que te se hizo público? ¿O diría, no, mire, yo no quise decir esto, yo no quise decir lo otro? O sea, exageré en esto, exageré. Por eso hablo del tema de la conversación privada. Porque muchas veces uno, acá sale una amistad entre dos partes. Uno en una informalidad, nosotros podemos decir cualquier cosa informalmente, ¿no? Ella dice cosas gravísimas. Y puede entender que se haga público por lo que dice justamente. Pero puede pasar, que no haya pruebas, como decía, no haya pruebas para un juicio, para una decisión penal. ¿Cuántas veces, Gabriel? Esto lo venimos diciendo hace días. Y la defensa que hacemos del ladrón de gallinas y del ladrón de cuarta es la misma que tienen que tener los que tienen poder. Lo venimos diciendo hace días esto, ¿no? Sí, no hay pruebas para decir que fulano o fulana cometió tal delito. Pero, pará. Yo no sé si te invito a mi casa la semana que viene. Es otra cosa. O sea, son cosas diferentes, ¿no? Yo voy un paso más atrás y es que ella sabe que él es periodista. Cuando uno se identifica como periodista, ya a partir de ahí la charla continúa con el otro consciente que está hablando con una persona que tiene una determinada función. En este caso, ni siquiera se tenía que presentar como periodista porque, en realidad, ya ella además lo conocía de muchísimos años. O sea, que sabía con quién estaba hablando y de qué estaba hablando. Yo no creo que esto, como decía Gabriel en un comienzo, no tiene por qué ser un Watergate. Yo creo que sí lo es, al igual que lo fue la Operación Océano. Creo que las dos grandes causas que tuvo este país, emblemáticas, terminan con sus fiscales destrozadas, certificadas, apartadas. No es casualidad. Y creo que no es porque nos pensamos que era algo enorme y terminó siendo nada. No, no sería algo enorme. ¿Y por qué terminó siendo nada? Son los dos grandes casos que no estuvo la justicia del Uruguay a la altura. Gravísimos. Gravísimos. Y que nuevamente se repite. ¿Vamos a seguir teniendo otras megacausas que terminen como terminan? ¿Sin consecuencias? Y que, en realidad, la función que han cumplido los medios es, de alguna manera, dejar esa línea que la propia fiscal traza entre lo legal y lo político. Pero después nos jactamos, ¿no? Cuando aparecen encuestas a nivel latinoamericano sobre los niveles de corrupción y los ciudadanos uruguayos creen que somos menos corruptos que en otras partes del mundo, bueno, tal vez tenga que ver con la falta de capacidad de investigar, efectivamente, la corrupción que pueda estar presente a nivel de las distintas instituciones. Si yo hubiera sido el presidente de la República, varios de ustedes iban a estar presos. No estoy para inmolarme hasta la altura de la vida. Bomba, bomba, bomba. Pasapalabra. No conozco a las personas, no sé de qué estás hablando. No te conozco, no sé quién son, no sé quién son tu papá. Volvieron las carteras. Me entraron por atrás. Volvieron las carteras. Me entraron por atrás. Auxilio, me desmayo. Cállese. Viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Cállese. Viejo lesbiano. Ea, ea. Ay, pescado. Ea, ea. Ay, pescado. Ea, ea. Ay, pescado. Ea, ea. Remix. Ea, ea. Ay, pescado. Ea, ea. Ay, pescado. Ea, ea. Ay, pescado. Ea, ea. Te doy la cola.